Bueno, pues muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí. Ya creo que es la tercera o cuarta vez que estoy en esta casa. Siempre excelentemente atendido por don Alejandro. Hemos estado aquí los profesores de liturgia. Hemos estado aquí también con los cursos de verano para seminaristas mayores, cursos de liturgia, y siempre muy bien atendidos. Así que muchas gracias, Alejandro, a la diócesis, y a todos ustedes, a todos vosotros, por tener esta paciencia de aguantarme en este rato. Bueno, pues comenzamos con esta conversación, con todos vosotros. Y... Sí, pero ahora lo encuentro ahora. Quisiera partir, como tienen el esquema también delante y lo van a ir viendo, quisiera partir de... Como si fuera en continuación, o enlazando con la ponencia anterior, quisiera partir de esa afirmación, la situación actual en la que se encuentra el domingo hoy. Es fácil comprobar cómo en nuestro mundo, en nuestra sociedad cada vez más secularizada, se va olvidando el sentido profundo del domingo, el día del Señor, y por lo tanto, de su raíz cristiana. Han ganado fuertemente la partida, otros aspectos, el sentido del descanso, de la convivencia familiar, del encuentro con la naturaleza, que son legítimos, y en muchos casos, o en todos los casos, están incluidos en el sentido que la Iglesia damos al domingo, pero que, olvidándonos de otros, se convierte en una exageración desproporcionada, y por lo tanto, un empobrecimiento. En muchos casos, el domingo es visto solamente en relación con la actividad laboral, es el día del descanso, la interrupción del trabajo, el día en que nos liberamos de las largas y fatigosas tareas de la semana. En este sentido, también, en muchos casos, el domingo queda diluido cada vez más en el fin de semana. El viernes nos encontramos con los compañeros de trabajo y ¿qué decimos? Buen fin de, decimos. Los chavales, buen fin de. Yo siempre digo, buen domingo, el viernes lo digo, siempre lo digo a propósito. Un fin de semana que a veces se anticipa, yo no lo sé aquí en Málaga, pero en León, se anticipa ya el jueves. Los universitarios comienzan su fin de semana el jueves. La noche del jueves es la noche de los universitarios. Con lo cual, incluso el domingo se puede llegar a considerar como el día de recuperación de los excesos del fin de semana. Recuperamos el domingo, descansamos no de la semana sino de los excesos del fin de semana o un día de angustia, de depresión por lo que se nos avecina el lunes. La Conferencia Episcopal Española ya advirtió hace unos años de este vaciamiento espiritual, así lo llamo, vaciamiento espiritual del domingo en una instrucción titulada Sentido Evangelizador del domingo y de las fiestas. Y allí dice estas cosas. Para gran parte de los hombres y mujeres el domingo es un día carente de sentido justificado tan solo por la necesidad de recuperar energías para el resto de la semana, de descansar de los excesos del sábado, de cambiar de tarea, de estar con la familia o de dedicarse a la ocupación favorita. Son muchos los que se aburren el domingo y no saben qué hacer o cómo llenar un espacio de tiempo que se alarga con el fin de semana y los puentes. Esta sensación de vaciamiento espiritual y de tedio se puede dar también en los creyentes, incluso entre los que procuran asistir a la celebración eucarística el domingo o el sábado por la tarde. Punto para mañana, si queréis. Sábado por la tarde, lo preguntamos. Muchos no aciertan a hacer de toda la parroquia un día de alegría y de fiesta, aunque son muchos también los que han descubierto que los días festivos son un regalo de Dios no para evadirse ni para encerrarse en un horizonte estrecho, sino para disfrutar de cuánto tienen de hermoso el mundo y la naturaleza. El olvido del sentido cristiano del domingo del día del Señor viene provocado en gran medida por la pérdida del sentido de iglesia y del sentido de comunidad. Quizás sea el punto a tratar mañana en la ponencia. Incluso por los mismos cristianos, como señala el episcopado español. Nos vemos sumergidos en un círculo fatal que nos lleva progresivamente a una visión intimista y subjetiva de la fe y ello afecta fuertemente a la vivencia del domingo a su sentido comunitario. Ya digo que no es tema mío de este momento, pero que lo anuncio también. A su vez, el descenso de la práctica dominical provoca una vivencia de fe como un hecho aislado de la vida cotidiana al margen de los demás creyentes. Bien, esto, como contexto, no quiero comenzar con una visión negativa, pesimista, pero yo creo que todos podemos convenir en que es así. Otro punto de partida, la situación actual, otro punto de partida muy breve que voy a abordar que es la importancia de la liturgia, que es como el contexto en el que nos vamos a mover. Tenemos que recordar algo que sabemos muy bien, la liturgia es importante, importantísima en la vida de la iglesia. En ella se da cita toda la vida cristiana. Si quieres saber quién es Dios, vete a la liturgia. Si quieres saber qué es la iglesia, vete a la liturgia. Si quieres saber qué esperar más allá de esta vida, vete a la liturgia. Si quieres saber cómo comportarte, vete a la liturgia. Y, sobre todo, si quieres encontrarte con Cristo el Salvador, vete a la liturgia. Como consecuencia, es la más completa experiencia de fe y la principal acción de la iglesia. Recordamos aquí siempre esas palabras del Concilio Vaticano II. La liturgia no agota la vida de la iglesia, pero es su principal acción. Dinamiza todo el resto de la actividad de la iglesia. Cumbre y fuente, lo hemos escuchado muchas veces, seguro. Además, por la liturgia, por su medio, por la Eucaristía, principalmente, que es el centro de la liturgia de la iglesia, se lleva a cabo la doble función, ya lo sabemos muy bien. El culto, la glorificación de Dios, sentido ascendente de la liturgia, y la santificación de los hombres, sentido descendente de la liturgia. Por lo tanto, la liturgia, en la liturgia, se produce ese encuentro, ese punto de unión entre Dios y los hombres. Dios es alabado por nosotros, es glorificado, y nosotros acogemos la salvación de Dios. Los hombres somos santificados. Glorificación de Dios, santificación de los hombres. Sacro Santo en concilium en uno de los puntos más importantes. Dice el concilio Vaticano II, de la liturgia, sobre todo de la Eucaristía, mana hacia nosotros la gracia como de su fuente, y se obtiene con la máxima eficacia aquella santificación de los hombres en Cristo, y aquella glorificación de Dios, a la cual las demás obras de la iglesia tienden como a su fin. Sacro Santo en concilium número 10. La liturgia es un acontecimiento, un hecho de salvación, el hecho de salvación por excelencia que llega hasta nosotros. Decía un autor, la liturgia es el último momento de la historia de la salvación. Comenzamos a recordar el génesis, la creación, la historia de la salvación que Dios ha ido llevando hasta Jesucristo en su culminación y llega hasta nosotros por medio de la liturgia. Es para cada uno de nosotros, es el último momento, el último estadio, el último paso de la historia de la salvación. Porque el Señor Jesús actualiza por medio de la liturgia la redención realizada por su cruz y por su resurrección. Bien, digamos, esto nos sitúa en contexto. Situación del domingo, importancia de la vida litúrgica y en la liturgia en concreto la Eucaristía. El sábado hebreo, anuncio del domingo. El pueblo judío tras la salida de Egipto obtuvo la libertad, la Pascua hebrea. Quizá en este momento cuando el pueblo es liberado por Dios de la esclavitud, el pueblo pasó de su calendario mensual en aquel momento a un ritmo semanal en el desierto. Para poder cesar del trabajo el pueblo tuvo que ser libre. Para que naciera la institución del sábado el pueblo tuvo que ser libre. Esto siempre recuerdo una afirmación que me pareció muy interesante de Benedicto XVI. Siempre que hablamos de la Pascua hebrea decimos la liberación de la esclavitud. Construyeron las ciudades importantes en Egipto, hacían los ladrillos para construir los grandes edificios de la época de Egipto. Pero Benedicto XVI dice Dios no liberó únicamente de los penosos trabajos de construir las ciudades y de construir los ladrillos sino que Dios les llevó a la libertad para que dieran culto libremente a su Dios. Muy importante creo yo. Cuando el pueblo es libre comienza la prescripción del sábado en el Pentateuco y este sábado está fundamentado de distintas maneras. El sábado es un día dedicado al descanso físico pero con un sentido social y vemos ya como en las más antiguas instituciones del pueblo de Israel aparecen aspectos que veremos en el domingo. Éxodo 23 durante seis días harás tus faenas el séptimo descansarás para que reposen tu buey y tu asno y puedan respirar el hijo de tu esclava y el emigrante. Descansa el esclavo el libre y la bestia. No se trata pues simplemente de cesar del trabajo de reparar las fuerzas físicas sino de manifestar que en el día de Yahvé todos los hombres son iguales y libres. Muy importante. Por eso el sábado advierte a los israelitas según el decálogo la prohibición de realizar cualquier trabajo que recuerde la esclavitud de Egipto porque ya han sido liberados. Deuteronomio 5 Observa el sábado para santificarlo como el Señor tu Dios te ha mandado. Durante seis días trabajarás y harás todas tus tareas pero el día séptimo es día de descanso consagrado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno ni tú ni tu hijo ni tu hija ni tu esclavo ni tu esclava ni tu buey ni tu asno ni tu ganado ni el emigrante que reside en tus ciudades para que descansen como tú tu esclavo y tu esclava. Recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por eso te manda el Señor tu Dios guardar el día del sábado. El día del sábado recuerda la liberación que recuerda el domingo nuestra liberación. El día séptimo además de este sentido del descanso que es con una fuerte dimensión social la Biblia da importancia al número siete una vez como digo que se instituyó el ritmo semanal del cómputo para el pueblo de Israel y le da un carácter místico divino porque el día séptimo es decir el día de la liberación participa de la santidad de Dios en el libro en el libro de Levítico por ejemplo el sábado es un día cultural es el día de la asamblea fijémonos como también anuncia ya sentido del domingo es lógico que el descanso del sábado pase de ese sentido social del que hablábamos antes a un sentido más litúrgico de la comunidad Levítico seis días trabajarás pero el séptimo día será de total descanso y asamblea litúrgica no haréis en el trabajo alguno es el día de descanso dedicado al Señor donde quiera que habitéis ¿por qué? porque el sábado hebreo imita la vida de Dios es un signo de la participación de la vida divina en seis días hizo el Señor el cielo la tierra el mar y lo que hay en ellos y el séptimo descansó por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó en el fondo descansar es participar de lo mismo que hizo Dios es participar de su misma vida divina y también un signo del mundo futuro durante el exilio del pueblo de Israel la santificación del sábado fue el centro de la piedad hebrea el sábado era el signo de la alianza entre Dios y su pueblo y la garantía de una alianza futura cuando el pueblo sufrió el pueblo de Israel sufrió el exilio además de ese sentido social y cultural adquiere el anuncio y la esperanza de una nueva alianza de lo que el Señor va a realizar después de esta situación penosa que estamos viviendo en este sentido por ejemplo podemos citar el pasaje de Ezequiel el gran jefe del pueblo durante el exilio que procuró mantener limpia la memoria y la santificación del sábado y protestó contra las profanaciones de los sábados y acentuó el valor significativo del día dedicado a Yahvé dice Ezequiel 20 les di también mis sábados como un signo entre nosotros para que supieran que yo soy el Señor que los ha consagrado habla el profeta en nombre de Dios pero la casa de Israel se reveló contra mí en el desierto no cumplieron mis preceptos y despreciaron mis mandamientos que son fuente de vida para quien los cumple y profanaron mis sábados y también el profeta Isaías por ejemplo no lo voy a leer ya en el capítulo 56 versículos cuartos y siguientes anuncia también un nuevo sábado la perspectiva de la futura salvación dado que el pueblo de Israel se olvidaba de las prescripciones del sábado como vemos ya en el Antiguo Testamento en el pueblo de Israel el descanso del sábado tiene un sentido que anuncia en muchos aspectos el sentido del domingo avanzamos punto central el domingo celebra la Pascua de Cristo el concilio Vaticano II afirma en la Constitución Sacrosanctum Concilium que dice la Iglesia por una tradición apostólica que trae su origen del mismo día de la resurrección de Cristo celebra el misterio pascual cada ocho días en el día en el día que es llamado con razón día del Señor o domingo los fieles recuerden la pasión la resurrección y la gloria del Señor Jesús y den gracias a Dios que los hizo renacer a la viva esperanza por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos este número nos recuerda con este número nos recuerda el concilio que el origen de la fiesta dominical se remonta a la tradición apostólica es decir al testimonio directo de los apóstoles y por lo tanto a los principios de nuestra fe en efecto si estudiamos la historia y el desarrollo de la liturgia de la iglesia el domingo es un hecho celebrado siempre y sin discusión con total aceptación por los cristianos y por todas las iglesias desde los orígenes no ocurrió por ejemplo lo mismo con la fiesta de Pascua anual que comenzó a desarrollarse en el siglo III y IV y además con ciertos debates y discusiones no vamos a entrar en eso ahora es más antes de que se comenzara a organizar el año litúrgico y a celebrar la Pascua anual se celebraba el domingo por eso dice el concilio tradición apostólica la constitución añade claro donde asienta su fuerza el domingo donde está el sentido profundo del domingo en el mismo hecho de la resurrección de Jesucristo todos los evangelistas coinciden en afirmar que el acontecimiento central de nuestra fe acontece el día después del sábado judío pero no sólo la resurrección sino también las apariciones de Cristo a los discípulos suceden el día después del sábado o el primer día de la semana en este caso es muy significativo lo que sucede en el evangelio de San Juan Cristo se aparece a sus discípulos según el evangelio de San Juan ¿qué día? en primer lugar el mismo día de la resurrección y nos dice San Juan a los ocho días estando de nuevo reunida la comunidad Cristo se hace presente si nos damos cuenta este evangelio es el que se lee el segundo domingo de Pascua no es una mera coincidencia está puesto a propósito porque recuerda lo que sucedió el segundo domingo de Pascua a los ocho días de la resurrección nos dice el evangelio estaba la comunidad reunida y Cristo se hizo presente de esta manera ese pasaje de San Juan en el fondo lo que sucede es como si San Juan fuera ya un notario un testigo que está reflejando y levantando acta de la reunión cada ocho días de la comunidad en la que el Señor se hace presente es interesante este capítulo capítulo 20 de San Juan en los primeros albores de la iglesia esta carecía de una terminología propia y específica para designar al domingo por eso nombra este día con relación a la semana judía ya hemos dicho los relatos de la aparición de las apariciones del Señor o de la resurrección hablan del primer día de la semana el día después del sábado con el paso del tiempo la comunidad necesitó dar un nombre propio a este día vamos ahora a detenernos en este hecho aunque a primera vista pueda parecer una mera erudición erudición veremos como el estudio de dos vamos a elegir hemos elegido dos dos nombres que se dieron al domingo tienen para nosotros mucha importancia no son accidentales sino que nos permiten ver qué es lo que pensaba la iglesia la iglesia primitiva de ese día son el día del Señor y el octavo día encontramos la expresión el día del Señor en Apocalipsis 1-10 día en que tuvo lugar la revelación de Jesucristo al vidente de la isla de Pazmos se trata por lo tanto del primer nombre propio que la comunidad cristiana dio al domingo y se remonta a los tiempos apostólicos esta expresión día del Señor nos dice que el domingo es un día íntimamente vinculado a la celebración de la Eucaristía si los cristianos celebran la presencia celebramos la presencia de Cristo en la cena del Señor el primer día de la semana es lógico el primer día de la semana es lógico que se llame el día del Señor la cena del Señor el día del Señor dicho de otra forma este nombre aplicado al domingo no procede del acontecimiento sucedido de la resurrección únicamente sino de la experiencia semanal repetida de la presencia del Señor en medio de los fieles reunidos para la cena del Señor esto lo que quería decir también con el famoso capítulo del Evangelio de San Juan la designación día del Señor proviene de la experiencia de la celebración litúrgica no es fruto de una reflexión especulativa sino de la experiencia de la comunidad reunida para celebrar la cena del Señor además hay otra consideración a propósito de este nombre de este término la expresión castellana que decimos día del Señor es teniendo en cuenta el origen es imprecisa la traducción correcta desde la lengua original sería día señorial es decir haciendo un juego de palabras el Señor de los días no día del Señor sino el Señor de los días el día por excelencia el día de los días el día que gobierna a todos los días eso es lo que significa Kiriaque Gemera es el día que celebra al Señor resucitado y por eso es el día que está por encima del resto de los días este día reina sobre todo los demás porque celebramos a quien reina sobre todo que es Jesucristo no sé si es capaz de explicarme esta cuestión del nombre realmente resumiendo es la traducción correcta de la lengua original no sería día del Señor sino el Señor de los días el día señorial la resurrección de Cristo entre los muertos su manifestación en la asamblea de los suyos el banquete mesiánico tomado por el resucitado con sus discípulos el don del espíritu y el envío misionero de la iglesia es la pascua cristiana en su plenitud este es el acontecimiento central de la historia de la salvación que marcó para siempre el primer día de la semana todo este misterio que celebra el domingo está ya presente en el día de pascua el domingo es la celebración semanal del misterio pascual todo el misterio pascual de Jesucristo más aún todo el misterio de Jesucristo se condensa y se celebra en el domingo el día del Señor segundo nombre el octavo día a primera vista la expresión octavo día es paradójica no puede existir desde el punto de vista cronológico un octavo día si la semana está compuesta de siete para comprender este sentido hemos de recurrir al valor simbólico de la tipología usada por los santos padres para explicar los misterios cristianos los santos padres recurrían a acontecimientos a personas a hechos del Antiguo Testamento que se aplicaban a Cristo y a la Iglesia el primer día de la semana es al mismo tiempo el octavo día porque con la resurrección de Cristo que se celebra el domingo la humanidad ya ha pasado del tiempo de la profecía a los tiempos finales de la esperanza a las promesas cumplidas es un nuevo tiempo es el tiempo que sale del tiempo por eso octavo día es un tiempo que no se puede encerrar ya en nuestros límites cronológicos ya ha pasado el tiempo del sábado la resurrección inaugura un nuevo tiempo por eso octavo día es el día que sale del tiempo de los hombres y nos introduce en el tiempo de Dios San Agustín dice así pues el primer día será el octavo ya que esta vida primera pasa a ser eterna 10 domini Juan Pablo II en el número 26 dice el domingo significa el día verdaderamente único que seguirá al tiempo actual el día sin término que no conocerá ni tarde ni mañana el siglo imperecedero que no podrá envejecer el domingo es el preanuncio incesante de la vida sin fin que reanima la esperanza de los cristianos y los alienta en su camino la celebración del domingo día primero y a la vez octavo proyecta al cristiano hacia la meta de la vida eterna podemos preguntarnos cómo es posible que esta riqueza la riqueza de este nombre del domingo cómo llegaron los cristianos primitivos la primera iglesia a elaborar este nombre pues si en el caso del día del señor hablábamos de la eucaristía y la cena del señor quizá aquí tenemos que buscar el origen de este nombre en la celebración y la práctica del bautismo el sacramento del bautismo se celebró en domingo desde una fecha muy temprana de igual manera la vinculación entre el bautismo y el número 8 se encuentra en la tipología del antiguo testamento los primeros cristianos como ya decía antes vieron en determinados personajes y eventos de la antigua ley la prefiguración que anunciaban los misterios cristianos así por ejemplo la circuncisión judía que debía ser practicada a los ocho días del nacimiento del niño o las ocho personas salvadas del agua del diluvio eran figuras tipos de la nueva y definitiva consagración del hombre en virtud de la resurrección de Jesucristo con lo cual los primeros cristianos conocedores muy bien del antiguo del antiguo testamento recurrieron a este número 8 así el número 8 representa la plenitud si lo aplicamos al primer sacramento de la iniciación cristiana quien celebra el bautismo entra ya en la plenitud de la vida y la perfección y esto lo comprobamos también en la arquitectura para la liturgia como los batisterios y las fuentes bautismales más antiguas tienen ocho lados y sus muros son decorados como saicos en los que encontramos estas referencias al antiguo testamento por lo tanto los dos nombres que hemos considerado para el domingo proceden de los dos actos litúrgicos más importantes que se celebran en aquel día el bautismo y la cena del señor sobre la base de estos dos títulos creados por los primeros cristianos podemos deducir el significado que el domingo tenía para ellos era el día de sus dos sacramentos y por último como una cosa poco poco distinta pero especial de destacar el día del sol simplemente no voy a detener mucho simplemente voy a leer el capítulo de San Justino que es el que habla del día del sol dice San Justino en su apología el día que se llama del sol se celebra una reunión de todos los que moran en las ciudades o en los campos celebramos esta reunión general el día del sol por ser el día primero en que Dios transformando las tinieblas y la materia hizo el mundo y el día también en que Jesucristo nuestro salvador resucitó de entre los muertos pues es de saber que lo crucificaron el día antes del día de Saturno y al día siguiente de Saturno que es el día del sol apareció a sus apóstoles y discípulos y nos enseñó estas mismas doctrinas que nosotros os exponemos para vuestro examen el día del sol el día del sol el testimonio más importante es de este San Justino y simplemente decir que el día del sol es una categoría digamos pagana extracristiana pero que es adoptada porque el sol que nace de lo alto es Jesucristo y es aprovechada para hablar de la riqueza que tiene el significado del sol de justicia el sol la luz del mundo que es Jesucristo aplicada a la resurrección y a Jesucristo no me detengo más porque el tiempo avanza el domingo es el fundamento y el núcleo de todo el año litúrgico el domingo es para la semana lo que la pascua de resurrección es para todo el año es decir la cumbre de todo el ciclo como ya hemos dicho históricamente el domingo es anterior a la fiesta de pascua es en realidad el fundamento de todo el año litúrgico constituye la primera forma de la repetición periódica del misterio pascual la pascua semanal es el domingo el que se prolonga y el que se el que mantiene el ritmo del año litúrgico el año litúrgico en el conjunto de las celebraciones dominicales de todo el año se apoya en el día del señor comenzamos con el adviento y decimos primer domingo de adviento el doble ciclo del año litúrgico el ciclo natalicio adviento navidad y el ciclo pascual cuaresma semana santa tridio pascual y pascua se apoya y tiene su quicio en los domingos vamos avanzando porque se pasa el tiempo hasta hasta cuanto tenemos Alejandro son las ocho ahora vale una pequeña palabra sobre la palabra de Dios en el domingo un aspecto que no dije antes a propósito de la importancia de la liturgia es la importancia de la palabra de Dios en la celebración litúrgica la liturgia es lo decíamos antes el encuentro de Dios y el hombre un diálogo entre Dios y su pueblo un diálogo entre Cristo y su esposa que es la iglesia la comunidad cristiana es reunida en primer lugar para escuchar la palabra de Dios y a su vez dice sacosando un concilium la comunidad responde con el canto y la oración y ese diálogo se establece con la palabra de Dios hoy en día tenemos muy claro que no hay celebración litúrgica no existe o no debe existir una celebración litúrgica en la que no sea proclamada la palabra de Dios aunque sea breve en la liturgia la importancia de la sagrada liturgia la sagrada escritura perdón es sumamente grande pues de ella se toman las lecturas que luego se explican en la homilía y los salmos que se cantan y esto tiene especial relevancia en la celebración de la eucaristía en la que Cristo pan de vida bajado del cielo se da a los hombres como alimento en la doble mesa de la palabra y del sacrificio es una palabra actual pronunciada hoy para los fieles que escuchamos la voz de Dios por medio del profeta del apóstol o del mismo Señor antiguo testamento nuevo testamento evangelio es una palabra que exige por parte de nosotros una participación consciente activa y fructuosa porque se realiza el diálogo realmente entre Cristo y su iglesia en este sentido yo recuerdo un ejemplo que siempre cito en este punto cuando los santos padres dicen igual que tenemos sumo cuidado de que cuando recibimos el cuerpo de Cristo ni una sola migaja se pierda hemos de tener para que ni una sola palabra de la palabra de Dios caiga de nuestro oído la comparación la doble mesa que decimos es algo tan reciente que hablamos la doble mesa ahora después del concilio los santos padres ya establecían esta comparación Cristo presente en la palabra proclamada cuando se lee en la iglesia la sagrada escritura es Cristo quien habla sacando un concilio número 7 es por lo tanto una palabra activa dinámica en la que está Cristo y actúa y por lo tanto acontece es un acontecimiento del hoy de la salvación que nos llama a la conversión al asombro a vivir y a ser acogida con novedad todo lo contrario a la rutina no hay cosa que mate más fuertemente a la vida del creyente de la fe y la liturgia que la rutina y por último toda la liturgia de los sacramentos está llena de la palabra de Dios la Biblia no solo se nos ofrece en las lecturas y en los salmos también está inspirando las oraciones los himnos la Biblia nos explica los gestos y acciones sacramentales que realizamos la Biblia debe inspirar también los cantos que cantamos en la celebración un ejemplo la vigilia pascual es un buen ejemplo los signos de la luz y el agua adquieren todo su valor gracias a las lecturas que se proclaman la palabra de Dios nos ayuda también a comprender los ritos por eso el concilio vaticano segundo pidió que la mesa de la palabra de Dios se prepare con mayor abundancia para que los fieles se abran con mayor amplitud a los tesoros de la sagrada escritura punto cuarto oportunidad pastoral del domingo es una oportunidad que tenemos los cristianos para testimoniar quizá estos puntos son motivo para el diálogo de mañana simplemente los enuncio y avanzamos es una oportunidad para testimoniar nuestra adhesión a Jesucristo si los cristianos reconocemos el gran amor de Dios que nos ha salvado y nos ha redimido decimos en castellano amor con amor se paga ¿verdad? pues el domingo es una ocasión para responder en el día del Señor al amor de Dios oportunidad para revivar nuestra conciencia eclesial la familia entera de la iglesia se reúne para alimentarse con la palabra y el cuerpo de Cristo ese era el tema de mañana con lo cual no añado nada más y una oportunidad para reconocer y valorar la acción pastoral de la iglesia ¿cuántos esfuerzos estoy seguro que dedicáis los que aquí estáis y tantos y tantos cristianos preparando la misa el domingo equipos de liturgia los coros el que prepara la sacristía el que prepara la limpieza y el adorno la decoración del templo etcétera 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 reconocer también y valorar la acción de la iglesia que nos sirve el domingo si se puede decir así en bandeja conclusiones el sentido fundamental y fundante del día del Señor es la resurrección de Jesucristo el domingo la celebra la anuncia y la proclama pero el domingo en sí mismo encierra toda todo el misterio de Cristo en la Eucaristía dominical se celebra este misterio que alcanza su momento cumbre en la donación de Cristo en la cruz y en la resurrección pero todo el misterio de Cristo desde su encarnación hasta su glorificación el domingo encierra otros aspectos que no podemos tratar en este momento pero que forman parte también de la naturaleza del día del Señor y están unidos es el día de la caridad cristiana el día de la alegría del descanso de la esperanza de la solidaridad tercero la reunión del pueblo de Dios en domingo es la suprema manifestación de la iglesia y al mismo tiempo es fuente y alimento de la comunidad y de la comunión la comunión entre nosotros la Eucaristía edifica la comunidad realmente el participar los santos padres decían también creo que a Tertuliano Tertuliano decía ya en tiempos de Tertuliano siglo III había cristianos que no frecuentaban el domingo y decía no empobrezcáis el cuerpo de Cristo no desmembréis el cuerpo de Cristo faltando a la reunión dominical porque faltando tú falta un miembro del cuerpo de Cristo la reunión edifica la comunidad la comunión el cuerpo de Cristo cuarto si afirmamos que en la liturgia se escucha como late el corazón de la iglesia la Eucaristía dominical es el índice índice de salud espiritual de nuestras comunidades cristianas y no sólo por la asistencia sino por el grado de participación tanto interna como externa los cristianos siempre tendremos que estar prevenidos contra el peligro de la rutina para no convertirnos en aquello que censuró el concilio convertirnos en espectadores meros pasivos sino miembros vivos del cuerpo de Cristo también quinto la Eucaristía comunitaria debe ser particularmente destacada a nivel pastoral 10 domini 35 y convertida en el paradigma irreferente de cualquier otra celebración semanal dice también San Juan Pablo II entre las numerosas actividades que desarrolla una parroquia ninguna es tan vital o tan formativa para la comunidad como la celebración dominical del día del Señor y de su Eucaristía toda la vida de la parroquia tiene su centro y ha de girar en torno al domingo sexto la celebración del domingo debe despertar en el cristiano el sentido de pertenencia y amor a una comunidad concreta a esta mi comunidad y da despertar su corresponsabilidad en la marcha de esta comunidad séptimo el Concilio Vaticano II ha recordado la necesidad de trabajar para que florezca el sentido de comunidad parroquial sobre todo en la celebración común de la misa dominical se ha de destacar siempre el domingo en el domingo el sentido de ser comunidad parroquial en este sentido otro punto para mañana para conversar podemos preguntarnos el hecho de que un grupo celebre siempre al margen de la comunidad cristiana pregunta para mañana 8 la afirmación tan difundida tan difundida como errónea soy cristiano pero no practicante es una contradicción en sí misma en ella se esconde un fuerte individualismo y una ausencia total del sentido de iglesia noveno el domingo es el día más conveniente para la celebración del sacramento del bautismo por el sentido que tiene la participación del neófito en la pascua de cristo y por su incorporación a la iglesia concreta reunida en este sentido hay que valorar y considerar la recomendación del ritual del bautismo cuando dice que ha de preferirse la celebración de este sacramento en el domingo décimo el centro del domingo es la celebración de la eucaristía incluso en aquellos lugares donde no es posible su celebración por la razón que sea en este caso no deberían faltar otros elementos constitutivos del domingo como es la reunión de la comunidad la referencia a la resurrección del señor la escucha de la palabra o incluso la distribución de la comunión el culto eucarístico fuera de la misa o la celebración de la liturgia a las horas quizá aquí en Málaga no existe esta situación pero en muchas dióces tenemos ya muchas comunidades sin la eucaristía el domingo once en la eucaristía del domingo por ser el centro y de la de la comunidad se han de ejercer todos los ministerios posibles ordenados y laicales expresando así la riqueza y la variedad de los carismas puestos al servicio de Dios doce tanto los sacerdotes como los equipos de liturgia y responsables de la celebración deben esforzarse en no caer en la rutina especialmente en los domingos del tiempo ordinario la tentación siempre de que estos domingos son más pobres que los domingos de los tiempos fuertes por el contrario los domingos del tiempo ordinario precisamente por no destacarse ningún aspecto del misterio de Cristo celebran todo el misterio de Cristo es decir son los más fuertes trece se debe respetar siempre la fisonomía que la liturgia ha diseñado para cada domingo según el tiempo litúrgico respetando los textos de las oraciones los textos bíblicos evitando la superposición de elementos extraños a la celebración que oculten su significado y su sentido cuarto también tema para debatir cuarto debería potenciarse en nuestras comunidades el culto eucarístico fuera de la misa en el domingo la adoración al señor en el pan consagrado siempre ha sido una fuente inagotable de vida cristiana y está en perfecta consonancia con la celebración de la eucaristía dominical y quince y último todo lo dicho anteriormente de todo lo dicho anteriormente se puede concluir la importancia que tiene el domingo para la vida de la iglesia en general y para la vida del cristiano en particular tanto así que podemos afirmar que no existe vida cristiana sin el domingo el deber de participar del cristiano en la celebración del domingo es un triple es triple deber con dios consigo mismo y con la comunidad concluyo con estas palabras del prefacio dominical número 10 titulado el día del señor en verdad es justo y bendecirte y darte gracias padre santo fuente de la verdad y de la vida porque nos has convocado en tu casa en este domingo hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido celebra el memorial del señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entrará en tu descanso entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia muchas gracias aplausos aplausos muchas gracias